Bueno chicos, buenos días, hoy justo me he despertado para nada más, nada más, nada más las den, 10 de la mañana aquí en España y se viene chicos, estoy preparado ya para el vacío. Primeras recompensas de élite, como os dije, os iba a traer hoy en el vídeo, además de las recompensas, las tácticas que me habéis pedido muchos y tal, como sabéis, yo me he quedado este año como a 6, 7, 6 o 7 fines de semana, a uno de élite y justo este fin de semana que no podía jugar, la gran mayoría me dijiste, déjaselo un colega, déjaselo un colega, déjaselo un colega, se lo dejé a Ricard y justo me hizo esa victoria extra que a mí me faltaba durante todas estas semanas, élite 3, y justo en el fin de semana más importante, yo como sabéis no se lo iba a dejar a nadie, de hecho, os puse un mensaje en el apartado de comunidad de que lo malo de este fin de pasado, que no estaba en casa, pues era que no iba a tener recompensas, y la gran mayoría, déjaselas a un colega y eso es lo que hice, y mira, tuve la suerte de que Ricard me hiciera élite, muchos me decíais, enseña el equipo y las tácticas, con lo cual es lo primero que vamos a enseñar, pero voy a hacerlo muy rápidamente, ¿vale? ya que yo no he jugado con este equipo y tácticas y no sabría decir pues cómo he jugado, si queréis ver a fondo gameplay y tal, de cómo ha jugado, en mi canal de Mixer es donde él ha jugado todos los partidos de FUT Champions, así que podéis ir ahí y tal, pero bueno, las tácticas los voy a enseñar así por encima, jugaba 4-4-2 y luego cambiaba a 4-2-3-1 y se ponía tal, empezaba a 4-4-2, la número 2 con MCD es con equilibrada, equilibrada, así, y las instrucciones, bueno, con Cristiano Eusebio, Saragüe izquierda, que lo cambiaba, ponía a Sancho el de izquierda, si no me equivoco, y ponía a Pepe, no le gustó Saragüe, la verdad que es un poco irregular Saragüe, y bueno, las pandas como veis las dejaba tal cual, los delanteros ya veis, todo tal cual, excepto los MCDs, que los dos tenían que darse atrás, pero no ponían marcaje en el centro, y los dos laterales que darse atrás, y luego en la 4-2-3-1, como veis aquí, Cristiano Ronaldo, esto también lo hago yo, de poner a Cristiano Ronaldo en la izquierda por acentrar, porque te la levas con el de la derecha, haces el típico centro este, y la pones ahí, eso sí, como siempre, en todos los equipos, Saragüe se quita y entra Pepe, y bueno, las tácticas de la 4-2-3-1, pues repliegue y equilibrada, y en instrucciones, como veis, el delantero quedarse arriba, nada más, el MCO quedarse arriba, los de las bandas, nada, yo le suelo poner entrar al remate, él no puso nada, los MCDs, simplemente quedarse atrás, nada de marcaje en el centro, y los laterales quedarse atrás también, y estas son las tácticas que me pedíais, el equipo es este, seguir con la 4-5-1, hubiera tenido él más química, con Sancho, hubiera tenido toda, pero bueno, no pasa nada, así que nada, ahora sí, quería que fuera muy rápido, por los que me pedís las tácticas, os lo enseño muy rápido, básicamente porque yo solo vi muy pocos partidos de los que me jugó porque estaba fuera, y yo no ha sido el que lo jugaba, así que, vamos allá chicos, vamos a ver si tenemos suerte, recompensa de FUT Champions, élite, mi primer élite, y no lo consigo yo, soy así de fracasado, tío, soy así de pringado, ¿qué queréis que haga, chavales? Como os digo, unas 5 o 6 semanas me quedé a uno de élite, y justo, mira, 23 victorias, el élite me lo consigue mi colega Ricard, como os digo, voy a dejaros su canal de Twitch, y el de YouTube y tal, aquí abajo en la descripción, ¿vale? Le podéis preguntar a él y podéis ver sus directos porque juega bastante bien. Así que venga chicos, vamos a ver lo de siempre, a ver, tenéis que decirme un número, los del chat, ya sabéis que esto siempre lo hacemos en directo, me podéis seguir en Twitch, lo hacemos siempre en directo, así que los del chat de Twitch, poned ahora mismo un número del 1 al 3, el que más se repita es la que abro, sin mirar como siempre, pero es que se viene, se viene Allison, bueno, se viene la mierda aquí, se viene la mierda hermanos, se viene la mierda tío, a ver, el número que más veo es el 2 en el chat, 2, 2, vale, el 2, darme suertes hermanos, bueno, suertes, darme suerte hermanos, vamos allá, ¿eh? Como siempre no miro, y voy a mirar primero la reacción del chat, le damos, no estoy mirando, no estoy mirando, y voy a mirar solo el chat, ¿eh? A ver qué dicen, a ver qué dicen, a ver qué dicen en el chat, bueno, son muy trolls, pero bueno, a ver qué dicen primero, están poniendo Fs, no sé si en el directo habrá salido ya, están poniendo Fs, están poniendo muchas Fs, muchísimas Fs, bueno, verás, verás, bueno, vamos a ver chicos, de izquierda a derecha, Dabur, me cago en su puta madre, Valencia, Kulibaly, Nutsolo y Skoff, madre del amor hermoso, chavales, bueno, voy a coger a Kulibaly, los que no me siguierais durante estos días en directo a Kulibaly lo entregué porque ya no lo estaba usando, pero es un medio 96, no está mal, Kulibaly no está mal, podría haber sido peor, así que bueno, voy a coger a Kulibaly, que está bien, a mí me gustó, lo solo que lo tuve que entregar en una plantilla de Gullit, porque ya que volví a usar a David Luiz, me gustó más David Luiz Flashback, pero este Kulibaly está bastante, pero que bastante bien, más que nada por el tema química, lo acabé cambiando, ¿vale?, porque a mí me gustó mucho Kulibaly, pero bueno, ya lo vuelvo a tener, ¿sabes?, no pasa nada, no he repetido, así que bueno, cojo Kulibaly, que de hecho me lo quité de encima en una plantilla de las de Gullit, que sabéis que lo acabaré hoy, hoy en directo en Twitch por la tarde, abrí las recompensas de suscriptores y luego nos salemos a Gullit, y me lo quité de encima porque digo, seguro que me vuelva a salir, y mira, ahora espero que no me salga Sancho, no me jodáis, venga, vamos allá, no miro, abro número uno, por favor, ¿eh?, por favor, tío, no me troleéis, ¿eh?, que salga algo bueno, solo un pick, es que solo salió un pick en Eite, que son cinco, tío, y los otros días que había de oro cuando lo dejaba en Nolo 2 y así, todos los picks eran de los buenos, venga, vamos allá. Benzema, vale, Benzema me gusta, Kun, Oblak, Zar, y Cuagliarela, menos mal porque Cuagliarela ya lo tengo, pero podemos coger a Karim Benzema, no está nada mal, no está nada mal, ¿eh?, no está nada mal, Benzema y Kulibaly no están nada mal, recordad que ahora también tenemos un sobre con tres if, con tres if, con tres top ultimate, es Elite, no está nada mal, no está nada mal, no está nada mal, Karim Benzema lo quería probar, ya sabéis que, por el que no lo sepáis, el que yo quiero, el que yo busco, el que yo deseo es Kai Havertz, yo si no me sale Havertz, lo considero una mierda, ¿vale?, es el que más quiero probar, así que por favor, Havertz, si me estás oyendo, sal aquí, ¿vale?, no miro, por favor, Havertz, aparece, hermano, aparece, venga, vamos allá, de Bacona y sus muertos, Ruiz Silva, Van Dijk, no, que ya lo tengo, ay, mi madre, que no, que Van Dijk, ya lo tengo, que ya lo tengo, que ya tengo el SBC, si, ya tengo el SBC de Virgilio, ¿para qué quiero el rojo, tío?, ya empezamos, ya empezamos con el pecho frío, mira que, mira que Van Dijk es muy difícil que salga, porque es de lo mejorcito, tío, es de lo mejorcito Van Dijk, pero yo me hice el SBC, tío, bueno, lo meteré también en un SBC de Gullit para ahorrarme monedas, tío, madre mía, aquí ya empezó el gafe, chavales, yo en cuanto vi ya, Kulibaly, que yo lo di, me vuelve, luego en la otra, me salió Quagliarela, que era el que me salió, por lo menos cojo a Benzema, y aquí ya no me pude librar, en este no me pude, no me pude librar de aquí, entregaré el SBC y me voy a quedar el rojo, porque me hace más ilusión tener el rojo que el SBC, son tonterías, pero bueno, bueno, recogemos las monedas, vamos también ahora con las de Division Rivals, tenemos rango, no sé qué rango es, 2 o así, pero voy a coger los 6 megasobres, voy a coger 6 megasobres sin transferibles, porque quiero muchos jugadores, si no me sale nada de los sobres, pues para las mejoras estas que hay, así que nada, tenemos sobre de 100k, tenemos muchos megasobres, tenemos el sobre de los 3 Tots, que va a ser el último que abramos, y tenemos también un sobre de Doryumoprini, que es una mierda, vamos a empezar con este sobre, y vamos a darle, chicos, más de 1000 personas, viéndome en Twitch a estas horas, muchísimas gracias, hermanos, tantas personas a estas horas, pues es impresionante, más de 1000 personas, pero bueno, chicos, como siempre hemos sido, hemos sido otro lado, vale, este sobre es intraferible, vamos a guardar todo, la equipación del Dormon, a ver si la tenemos aquí repe, bien, perfecto, la podemos descartar, y son 50 y pico monedas, para nada, y algo que comentaros, vale, por si, uy, ¿has visto el sobre de 100k sin querer? Dime que no ha abierto el sobre de 100k, esto no es el sobre de 100k, ¿no? Dime que no, por favor, vale, vale, que susto, que susto, pensaba que había abierto sin querer el sobre de 100k, vale, vale, lo que estaba diciendo, EA ha confirmado que los FUT Champions van a seguir dando en recompensas Tots, ¿vale, chicos? Han dicho que este fin de semana las recompensas van a acabar siendo Tots otra vez, ¿vale, chicos? Para los que tenéis esas dudas, van a seguir siendo Tots las recompensas, bueno, ahora vamos a abrir todos estos megasobres, luego el sobre de 100k, y luego el sobre de los 3 Tots Ultimate, así que bueno, vale, por fin el primer panelito, los sobres Brasil MCD, este lo he gustado, ¿no? Porque Fabinho nunca sale, así que bueno, chicos, para que lo sepáis, para que no vendáis ahí todo vuestro equipo, si queréis seguir jugando a FUT Champions, que sepáis que las recompensas van a seguir siendo Tots, ¿vale, chicos? No han dicho qué tipo de Tots, ¿vale? No han dicho qué tipo de Tots, van a dar, si van a ser todos mezclados, si van a seguir siendo los Tots Ultimate, si van a ser los de X Liga, no lo han dicho, supongo que lo dirán mañana viernes, pero lo único que han dicho es eso, el mismo no, vale, vale, Felipe, que de hecho, no sé si lo tengo ya, creo que lo tengo ya Felipe, tío, sí, lo tengo que descartar, un metro ochentito es que tengo que descartar, pero a Felipe le tengo ya interferible, así que nada, venga, sigamos con los megamierdas, tío, alguno tendrá que salir bien, que son seis, tío, es que son seis megamierdas, no saldrá algo en alguno, tío, que no, vale, un IF, un IF me viene perfecto, un IF me viene perfecto para una de las plantillas de Kooli, la que te pide dos IF de mierda, y ya tenía uno y me tenía que tocar otro, así que mira, me ha tocado otro, bien, 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 esto me vale perfectamente, así que bueno, chicos, así que como os digo, no se sabe qué tots van a dar, no se sabe cuáles son los tots que van a dar, ¿vale?, pero ya han confirmado los DEA que van a ser tots, bueno, pensaba que iba a ser panel aquí porque brillaba mucho, pero ni eso, tío, son una mierda, son una mierda las, los megasobres, mira que abro seis, tío, eh, mira que abro seis, pues nada, nos quedan dos últimos, sobre de 100k y el sobre de los tres tots, chicos, vale, camina este, por hablar de mierda, no es azul, pero bueno, caminante me sirve para entregar en Gullit, polaco, ah, bueno, Chesny, claro, Chesny es de 86, vale, vale, bueno, también puede haber sido Lewandowski porque Lewandowski no lo metieron en los tots, su último, pero bueno, no está mal, no está mal un caminante por ahí, que tocaba después de tanta megamierda, ya era hora, así que venga, último megasobre, sobre de 100k, en este no camina ya, a ver si por lo menos es panel, si vale es panel, y puede ser IF, vale, el pero que no es al mismo, vale, Nigeria, perfecto, no sé ni quién es, pero vale, 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 chicos, vale, 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 y panelito, James, grande James, grande James, hombre, grande, eh, de Milby, no sé si lo tengo, no, lo tengo interferible, así que lo hay que descartar, y vamos a los 6, chicos, sobre de 100k, y sobre con 3 dots ultimate, espero que dejáis vuestro like y vuestra suscripción, porque esto es épico, vamos allá, empezamos con el de 100k sin caminar, es que es igual siempre, eh, otro, otro IF, vale, bueno, mientras sean IF y demás, pues me vale, me viene bien, me viene bien, mientras sean IF y demás cosas, yudabao, yudabao, buen nombre hermano, y Castels y Jardel por aquí, y Jardel, mejor dicho, buen nombre hermano, bueno, no, que hago duplicando, no, por aquí, porque me sirve para las mejoras y para lo que sea, y chicos, este sí que no lo voy a mirar, ¿qué voy a hacer hoy? hoy voy a hacer un triple escondite, Esta es la sorpresa que os tenía preparada Hoy voy a hacer un triple escondite ¿Cómo es un triple escondite? Ya sabéis que siempre, pues, hacemos el escondite Lo de buscar un jugador Pero esta vez vamos a buscar los tres del sobre del Tots Ultimate Vamos a buscar estos tres Tots Ultimate que me salgan ahora Así que yo le voy a dar a Abril No voy a mirar, voy a taparme con la camiseta Vamos a darle a guardar y vamos a buscar a los tres en el club Así que yo le doy ya, chavales Muchísima suerte, desearme suerte porque se viene el triple escondite Let's go Yo me tapo, yo no quiero ver nada Yo no quiero ver nada, que sea todo sorpresa Por favor Desearme suerte, espero no ver muchas Fs en el chat Ahora son tres Tots Ultimate asegurados Por favor, hermanos Por favor, le voy a dar ya a la A Y voy a darle muchas veces Al R2 Muchas, muchas, muchas veces al R2 Y miro ya Joder, bueno, empezamos bien con un cual le he repetido Que, 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 casi lo descarto Bueno, lo tenía que haber dado a la X Menos mal que no le di a la X Vale, Coaglarel es uno de ellos Me gusta porque se puede vender O sea, estos son transferibles Así que bueno, ya son algo de monedas Voy a mandar a Coaglarel aquí a la lista Uff, casi lo descarto Casi me da algo Porque cuando he mirado Estaba ahí para descartar Digo, hostia tú Que lo descarto Y a tomar por culo Vale, vale, vale Pues va a ser doble escondite No triple Porque ya me han tocado unos repetidos Así que venga Vamos a buscarlo por aquí En esta plantilla En esta plantilla misma Vamos a buscarlo, chicos Venga, vamos allá Portero, espero que no Espero que los otros dos No hayan sido No, por favor, eh No, por favor Ya tenemos a uno aquí Ya tenemos a uno aquí Yo es que soy un desgraciado Yo es que soy un desgraciado, tío Ya tenemos a uno aquí Joder, vale Lo enviamos a la lista Para no equivocarme Y vamos a ver Quién ha sido el otro Venga Lateral derecho No es lateral Central No es central Lateral izquierdo No es Robertson Puede ser uno muy bueno MD No es MC Salavia no, eh Es Bernardito Es Bernardito Silva Este sí que me gusta Bernardito Silva sí Bernardito Silva sí que me gusta A ver, no son los más caros del mundo Los que me han salido Vale, chicos No han sido los más caros del mundo Pero Bernardo Silva sí que lo quería Para No para venderlo Sino para Para acabar probándolo Bueno, para acabar probándolo otra vez Que ya lo tuve una vez Y me encantó Así que supongo que lo Que lo usaré En En esta jornada Porque la verdad es que me gustó muchísimo Bernardo Silva la otra vez Así que creo que lo usaré Ya que Están bastante baratos y tal Este Bernardo Silva Creo que lo voy a A usar A no ser de que necesites Las monedas Urgentemente de Bernardo Silva Para hacerme a Gullit Lo usaré Así que bueno No han sido los tres mejores Tots Ultimate Tampoco estoy muy descontento Eso sí Voy a cambiar Instantáneamente ya En mi plantilla Que esta es la que usó Ricard Esta Voy a cambiar instantáneamente ya A este Virgilio Que sí que me ha ido muy bien Pero lo voy a cambiar por el rojo Porque me hace más ilusión Tenerlo en rojo Que tener el SBC Me hace más ilusión Ponerlo aquí Para que cuando vean mi equipo Digan que desgraciado Este hijo de puta Que le salió en rojo Así que Prefiero dar el SBC En un SBC Y quedarme con el rojito No sé Me hace más ilusión Y además la imagen dinámica Me gusta más esta Así que nada más chicos Tenemos a este A este Virgilio Nos ha tocado Como sabéis también En los rojos O por si lo sabéis O por si os lo habéis perdido En En rojito También tenemos A Karim Benzema Vale chicos Y a Kulibaly De nuevo A Kulibaly lo volveré a dar en un SBC O algo Porque como os digo Me gusta Me gusta Pero por temas de química Y que David Duit Pues hay ocasiones En las cuales está más chetado Tema agilidad y tal Cuando van mal los servidores Pues lo acabaré dando también A Benzema sí que lo quiero acabar probando Porque tienen una pinta brutal Así que Benzema Y Van Bay Me los quedo Pero Acabaré volviendo a dar a Kulibaly Que me gustó bastante Como os digo Pero por temas de química Y de agilidad Pues lo acabaré dando Pero me parece un gran central Así que nada más chicos Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo De recompensa Seguirán dando todos Así que yo seguiré subiéndolas Eso sí Los siguientes FUT Champions No los voy a acabar Ni de coña Aunque den tots Aunque queden tal Porque no voy a tener tiempo Ya además es verano Hay que disfrutar ahí Con la novia familia Y tal Así que va a ser muy difícil Pero por lo menos Intentaré dejarlo Un mínimo O tres O dos Así de risas Y que sigan saliendo tots Porque van a seguir dando tots En recompensas Nos vemos hermanos En el siguiente Un besazo a todos Suscribíos si también no lo estáis Dejad ese pedazo de like Y nos vemos en la próxima chavales Besando para todos Y chao